En estos tiempos donde la gente busca tanta aceptación con los likes, las redes sociales, los comentarios, los apapachos, qué triste es cuando de pronto nos enfrentamos a alguien que no acepta nuestra manera de ser o que nos quiere cambiar o que siempre está poniendo peros ante lo que nosotros estamos realizando. Es importante ser como eres, sé como eres. Si tú eres una persona alegre, eres una persona sonriente, síguelo siendo, no importa que los demás no quieran. Si eres una persona positiva, síguelo siendo. Si hay cosas que cambiar o que modificar, modificalas. Es bien importante amarse y aceptarse tal cual somos cada uno de nosotros sin pisar dignidades, sin pasar por encima de los demás porque eso tendrá sus consecuencias. Sé como eres, acéptate como eres, disfrútate como eres. No quieras cambiar para darle gusto a otros. Mantén tu esencia, sigues siendo el mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? No a que nos estemos quitando la posibilidad de crecer por dentro, sino de mantener nuestra esencia, nuestra esencia positiva, nuestras ganas de vivir, nuestras ganas de ver con ojos positivos la vida, nuestras ganas de amar, de perdonar, de ser sensibles, todas esas situaciones y emociones que de pronto vienen a nuestras vidas y con un dislike nos tumban el ánimo. No lo permitamos. Sé como eres, el propósito del día. En Buen Día, nosotros a pasarla bonito, tomando un cafecito. Pausa, regresamos. ¡Gracias!